¡Buenas a todos! Y en este barrio la Gloria no es una vuelta. La Gloria no es un ídolo, la Gloria no es un ascenso, no es haberle ganado una vez a Boca o a River. La Gloria es la que hicieron aquellos viejos del ferrocarril y la que siguen abrazando a los pibitos que juegan a la pelota los días del partido contra el alambrado soñando que son el 9 de instituto y la clavan al ángulo. Gloria es la de Guanchope que escucha todos los partidos donde esté y anda por Córdoba y lo primero que hace es ir a pagar la cuota de socio y alentar a su equipo. Gloria es la foto de Guanchope colgado del alambrado metiendo un gol como 9 o gritando el gol de Miliki como hincha. Gloria es verlo a Gustavo que fue al colegio acá a la vuelta. Entonces él y todos sus amigos son de instituto. Por eso el grito le sale desde las tripas. Por eso la bronca es visceral. Por eso en Alta Córdoba todo es así. Y hoy mi voz no está tan buena. Pero no importa. Porque lo importante no es mi voz. Lo importante es escuchar un poco de Gloria. Lo importante es escuchar a los gloriosos y a las gloriosas. Porque juntos podemos expresar el corazón de este amor por la camiseta. Por eso hoy estamos con nuestras banderas. Porque así podemos vernos. Podemos escucharnos. Y podemos mirarnos a los ojos con ese orgullo de ser de instituto. Por eso no hay que creérsela por un triunfo. Ni hay que putear por una derrota. Si hoy ganamos estaremos más cerca. Pero de un ascenso. Ahora si mañana volvemos a alentar estaremos más cerca. Pero de ese club grande que soñaron los dirigentes de antaño. Con 20.000 socios. Con el bar lleno de tomadores de café. Con chicos haciendo deporte. Con los padres esperándolo a la salida. Con la pileta en el verano llena de alumnos del Cora, de las Mersa, del Manuel Lucero, del Carmen, del Ortus. Con autos, motos y bici frente al club. Y allí andarán nuestros ídolos del ayer y los de ese momento. Y una foto con los grandotes del basque que seguirán en Liga Nacional. Y no sé si nosotros estaremos en la primera B, en primera A o en el campeonato que sea. Pero vamos a tener toda la gloria del mundo. Esa que ahora te hace pensar solo en estos colores. La que arma la juntada con los pibes. La que te tiene nervioso, ansioso, ilusionado. Porque acá estamos para construir. Para destruir. Ya tenemos a esos políticos. Aquellos políticos. A estos y a los que vendrán. Mejor seguir cantando con la bandera. Sin darle bola a la gilada. Porque todos sabemos que Córdoba es una fiesta con esta hinchada que te alienta. Hoy jueves vengo por una sonrisa. Vengo por un amor. Vengo porque te quiero. Vengo porque vos sabés que grité como un loco cuando todos se te burlaban. Y allí estaba. Y esta noche quizás nos estén esperando para volver a reírse como idiota. Pero solo serán oportunistas que salen cuando el canillita ya se los dejó en la puerta. Yo prefiero venir antes que se imprima con letra de molde. A instituto no me lo cuentan. A instituto lo siento. Juega al albirrojo. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la Glob.